al drawback. El drawback como beneficio tributario adonero está sujeto a normas. La partida y nacimiento del drawback es el decreto supremo ciento cuatro noventa y cinco EF, el reglamento del procedimiento de restitución simplificada de hechos arancelarios que ha sufrido desde el año noventa y cinco hasta la actualidad una serie de mejoras, cambios, actualizaciones, ¿OK? Pero todos los cambios que ha recibido este procedimiento están hoy consolidados en el procedimiento de restitución simplificada de hechos arancelarios aprobado por la aduana, ¿OK? En su versión número cinco y aprobado por resolución de superintendencia número ciento ochenta y tres veinte veinte SUNAT. Si lo están siguiendo a través del Google, no tienen más que buscar el procedimiento de SPAPG cero siete y lo van a encontrar inmediatamente. ¿Qué es el drawback? Por definición, es un beneficio tributario. Yo sostengo que es un beneficio tributario que permite la devolución del tres por ciento del valor FOB de exportación siempre que en la producción de los mismos hayan utilizado, incorporado, intervenido, algún insumo importado, cuyo requisito es ingresar al Perú pagando el cien por ciento de los derechos arancelarios. Entonces, hay una relación directa entre el beneficio del drawback y el pago de tributos por los insumos importados que forman parte de ese proceso productivo. Es decir, hay una relación directa. Basta que falte uno de esos requisitos para que automáticamente desaparezca la opción de acogerse al drawback. El drawback entonces exige que exista un proceso productivo y que en ese proceso productivo haya intervenido necesariamente un insumo importado que ingresó al Perú pagando aranceles. Ejemplos, ¿ya? Primer ejemplo, exportamos espárragos. ¿Qué insumo importado utilizamos? Las ligas que pagan aranceles. Otro ejemplo, exportamos la palta. ¿Qué insumo importado utilizamos? Las etiquetas autoadhesivas. Otro ejemplo, exportamos calzado para caballeros. ¿Qué insumo importado utilizamos? Los pasadores. Otro ejemplo, exportamos uvas de la variedad Red Glove. ¿Qué insumo importado utilizamos? Las bolsas camiseras microperforadas. Otro ejemplo, ¿ya? Exportamos prendas en algodón pima para bebés, fino algodón. ¿Qué insumo importado utilizamos? Las cajas de cartón corrugado. Entonces, basta que intervenga un insumo importado dentro del proceso productivo para que se genere el beneficio del drawback. Por lo tanto, tres son los requisitos básicos del drawback. En primer lugar, está la importación. La importación se puede hacer de manera directa. El propio exportador puede acceder al mercado internacional y solicitar o adquirir el insumo importado que va a utilizar el proceso productivo, pagando sus aranceles con su propia declaración de importación. O, si lo prefiere, puede comprar aquí en el Perú a proveedores locales los insumos importados, teniendo la suficiente información que le permita demostrar a la aduana, que se trata de un insumo importado que ingresó al Perú pagando aranceles. Esto significa que debe conseguir la declaración de importación, que hoy lo puede googlear a través de la página web de la ZUNAR, y además hacerle firmar al proveedor una declaración jurada en el que indique que no se acogió a ningún beneficio tributario y pagó el 100% de los aranceles. El segundo requisito, ¿cuál es? El proceso productivo propiamente dicho. El drawback se otorga a las empresas productoras y exportadoras, por lo tanto, debe existir un proceso productivo, ya sea directo, o sea, con la propia empresa, el beneficiario, que tiene su propia planta, ¿no? Su propia maquinaria, sus propios obreros, ¿no? Su planilla de pagos, y él puede demostrar realizar el proceso productivo directamente. O también se permite el encargo a terceros del proceso productivo, para lo cual es necesario acreditar con la factura del pago del servicio, así como también el contrato, ¿no? Por ese servicio, por encargo. El último requisito es la exportación. Al momento de la exportación, desde el inicio del trámite con la dan de exportación, se tiene que consignar el código trece en el casillero denominado régimen precedente, para efecto de poder acceder al drawback. Las declaraciones de exportación deben manifestar la voluntad del beneficiario de acogerse al drawback, y ahí la importancia de consignar el código trece en el régimen precedente, o en la descripción de la mercancía en el rubro observaciones, es colocar que se acogerá al drawback para no perder el beneficio. Si he dicho que son tres los requisitos para acceder al drawback, ¿no es cierto? Son tres los requisitos básicos. Uno de ellos es la importación, el otro es el proceso productivo, y el tercero la exportación. Hablemos de la importación. Cuando hablamos de la importación de los insumos, recordemos que el concepto insumo incluye materias primas, productos intermedios, y partes y piezas. La definición, para que no haya confusión respecto a qué debe entenderse por insumo, lo vamos a encontrar en el artículo trece del reglamento del drawback, y así tenemos que materia prima es toda sustancia, elemento o materia necesaria para obtener un producto. Incluye aquellas que se consumen o intervienen directamente en el proceso de producción, o sirven para conservar el producto. Por eso puse el ejemplo de las bolsas, las cajas, ¿no? Sirven para conservar el producto. O sea, pueda que intervengan directamente, o pueda que se utilicen para conservar el producto o transportarlo. Y si esto no fuera suficiente, el artículo trece del reglamento del drawback señala, literalmente, que se considera materia prima, las etiquetas, envases y otros artículos necesarios para la conservación y transporte del producto exportado. Ahora bien, estos insumos importados utilizados en el bien que se va a exportar, se pueden adquirir bajo tres modalidades. Primera modalidad, la acabo de mencionar, la importación directa por parte del beneficiario. Tu amigo exportador, compras del extranjero tus propias etiquetas, tus propias cajas, tus propias bolsas y pagas tus tributos. Segunda opción, lo puedes comprar aquí en el mercado local a otros proveedores locales y en cuyo caso debes conseguir la declaración jurada y el dato exacto de la declaración de importación para validar que ha pagado aranceles. Tercer requisito o tercera posibilidad es adquirir en el mercado nacional ya mercancías hechas, confeccionadas, pero que contengan un insumo importado. Ejemplo clásico, salgo al mercado a comprar cajas ya debidamente confeccionadas y estas cajas están forradas con papel jarrodón importado. Esta es la tercera modalidad que está permitida para fines del drawback. No se pueden acoger al drawback, ¿no? Aquellas exportaciones que tengan insumos que han ingresado al Perú bajo algún mecanismo aduanero suspensivo, ¿no? Que significa el no haberse nacionalizado pagando el íntero de los derechos arancelarios antes de ser incorporados o consumidos en el bien exportado. Ejemplo, admisión temporal. La mercancía que ingresan por admisiones temporales no se pueden acoger al drawback. Tampoco las mercancías que ingresaron al amparo del régimen de reposición de mercancías con franquicia arancelaria, porque en este régimen aduanero no existe el pago efectivo en dinero de los tributos, sino el apalancamiento financiero con un certificado de reposición, que es otro beneficio para los exportadores. Tampoco se pueden acoger las exportaciones que tengan insumos que han ingresado al amparo de un TLC, un acuerdo comercial liberado de aranceles, ¿ok? Salvo que obviamente renuncien a ese beneficio, no utilicen el certificado de origen y paguen el 100% de los aranceles, pero en principio si han colocado el TPI, han presentado el certificado de origen y han sido liberados de aranceles, ese insumo queda totalmente invalidado para acogerse al drawback, ¿ok? Es muy importante este tema, ¿ya? Además no se puede acoger tampoco al beneficio de las exportaciones que tengan insumos nacionalizados con tasa arancelaria cero, en la medida que se trata del único insumo importado, o sea, si tienes un solo insumo importado y este ingresó al Perú con tasa arancelaria cero, tampoco se acoge al drawback. Una novedad es que tú puedes deducir del valor FOP de exportación y restar aquellos insumos que se han presentado en dos grandes dilemas para el exportador. Primer dilema, ingresó con exoneraciones, lo has comprado localmente, pero lamentablemente no tienes otro insumo más que utilizar, y entonces lo puedes deducir, pero ojo, con una condición, siempre que tengas otro insumo adicional en el mismo producto que estás exportando, en el que has pagado aranceles. El segundo dilema, ¿cuál es? Le compras a un distribuidor, a un gran vendedor de insumos importados en el mercado local, pero él no es el importador y no quiere firmarte ninguna declaración jurada porque sabe que lo van a presentar a la SUNAT, y a él no le consta que se haya importado porque él no hizo la importación. Y a ti te es complicado tener el dato del importador. Entonces, ¿qué haces? Como no es posible determinar si ingresó pagando aranceles, lo deduces, pero ojo, en los dos supuestos que he mencionado, debe existir otro insumo importado que haya pagado aranceles para efecto de acogerse al drawback, ¿ok? Antes de pasar al segundo requisito, determinado por el proceso productivo, tal como fue nuestra promesa, revisamos el chat. Primera pregunta, a ver, Perseveranda Ramos nos pregunta, ¿el drawback está diseñado para las empresas exportadoras, no para comerciantes? O sea, botines también, a ver, vamos a un poco a reforzar el concepto. El drawback está diseñado para empresas productoras exportadoras, no solamente para comercializadoras. O sea, si yo en este momento me voy, por ejemplo, a Gamarra y compro prendas de vestir y lo único que hago es coserle una etiqueta de la talla en cada prenda, allí no existe el drawback, porque yo no estoy exportando la etiqueta, yo exporto la prenda, yo debo participar en el proceso productivo de la prenda. La otra opción es que antes de que se confeccione la prenda, yo tenga un contrato de producción por encargo con el taller que está en Gamarra y le encargue producir las prendas, allí si hay drawback, ok? O sea, cuidado, el drawback está concebido para empresas productoras exportadoras. Ahorita vamos a explicar cómo es esta figura, ya? No para quienes realizan solamente la comercialización del bien. Yanela pregunta, ¿es para importadores productores y los exportadores productores? Sí, Yanela, así es, el drawback está diseñado para importadores productores y exportadores productores. Diana indica que exporta orquídeas, ah, qué bonito, y utiliza fertilizantes importados. Va a tener oportunidad de acceder al drawback en la medida en que pueda tener el detalle técnico de cuál es la cantidad, las unidades físicas del fertilizante que ha utilizado en cada lote de mercancías exportadas, en este caso orquídeas. Ese es el único requisito técnico, o sea, debe demostrar técnicamente cuál es la cantidad exacta de estos fertilizantes que viene utilizando en el lote que te exporta. Ya, esto es algo que Vite aseguro nos va a explicar más adelante en la parte práctica. Carlos Omar Medina pregunta, ¿qué pasa si utilizamos varios insumos importados de todos? ¿Tengo que tener las detallaciones juradas? Claro, todos los insumos importados que se utilizan en el proceso productivo tienen que ser declarados porque hay un tope. Los insumos importados no deben superar el 50% del valor total del producto que se va a exportar. Dicho de otra manera, para verlo en sencillo, los insumos importados no deben tener más del 50% del costo total del producto que va a exportar. Por lo tanto, para llevar esa cuenta corriente, tienes que declarar todos los insumos importados que participan del proceso productivo. Sigamos con las preguntas. A ver, Doris pregunta, ¿la empresa que acoja al drawback se puede acoger a la devolución del saldo a favor del exportador también? Sí, Doris, por supuesto que sí. La empresa que se acoge al drawback no tiene ningún impedimento legal para acceder al saldo a favor del exportador, a la devolución del IGB, que por cierto, mi gran amigo John Mena va a ofrecer una charla gratuita a través de educa, escuela de emprendedores, sobre saldo a favor del exportador IGB. Así que estén atentos, ya, entren al fanpage de escuela de emprendedores y van a encontrar ustedes todas las charlas gratuitas que estamos lanzando este mes, ¿no? Como parte de la difusión y la publicidad y el lanzamiento del diplomado en gestión digital de negocios internacionales, al cual les invito a todos a inscribirse, a matricularse. Vamos a hacer un diplomado 100% práctico, con casos reales, y vamos a invitar a profesionales del nivel de VITIA, Neira, y otros más que están involucrados en la cancha, que hacen todos los días los trámites para que les cuente los detalles, los tips, las técnicas que ustedes tienen que aprender y adquirir para tener éxito en los emprendimientos que realicen de cualquier operación o planeamiento de importación o exportación, ¿ok? Así que la invitación está hecha. Ojo que tenemos vacantes limitadas, ¿ah? No vaya a ser que cuando te animes ya no tengamos vacancia, ¿ah? Cuidado. Vamos a la siguiente pregunta. Nos pregunta Moisés Silva, si el proveedor de dedicación jurada se equivocó en su data y me acogí con ese insumo importado y ya cobré el droga, ¿tengo que devolver el dinero? Por supuesto, por supuesto, la responsabilidad respecto al droga recae en el exportador, no en tu proveedor, así que mucho cuidado, haz cruce de información antes de presentar tu declaración. Siguiente pregunta. Renberto Cáceda pregunta. Estimado doctor, a su opinión, el droga debería ser diferenciado entre pequeños exportadores y grandes exportadores dependiendo de su capacidad de exportación. Esto debido a que el droga tiene como finalidad incentivar las exportaciones. Qué buena pregunta. Ya a eso, Renberto, le llamo yo un pase de gol. Hablando futbolísticamente, me acaba de dar un pase de gol. Lo único que tengo que hacer es añadirla nada más, obviamente, con técnica, con sutileza, con picardía, para que ese gol salga bonito y en las fotos y en la grabación, todos lo recuerden. A ver, vamos, va la respuesta. Soy un convencido por mis estudios, por las asesorías de tesis que realizo en todas las universidades en las que participo, tanto en pregrado como en pogrado, que el droga como tal merece una reingeniería y por lo tanto, se debe modificar la estructura como hoy se viene otorgando. Soy un tenaz defensor y propongo que el droga se otorgue de manera escalonada. Habría que lanzar una propuesta de esa naturaleza. ¿Qué significa de manera escalonada? Que para los que son micro, pequeñas y medianas empresas, se les debe restituir el 5% del valor de exportación durante el inicio de su emprendimiento como empresa exportadora y promoviendo la ampliación de la oferta exportable y encontrando la exportación de productos no tradicionales. A ellos hay que premiarles con el 5%. Y luego crear un 4% pasado un tiempo para que esas mismas empresas que siguen participando en la ampliación de la oferta exportable obtengan a lo mejor una tasa ya reducida del 4% porque ya pasaron por la etapa de fortalecimiento que requiere toda pequeña y mediana empresa. Y mantener el 3% para las grandes empresas como hoy existe. Ese debería ser una forma de diseñar. A eso le podemos agregar, por ejemplo, que debería establecerse un listado de aquellos productos a los cuales se debe otorgar un mayor incentivo de modo que podamos ir fortaleciendo o reforzando algunas de las actividades productivas más importantes. ¿Ok? Muy bien. Buena pregunta. Ya está. Nos vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué producto no se puede acoger al drawback? Muy buena pregunta. Ya está. Vamos a, en este momento, a explicar eso. ¿Qué diferencia hay entre el saldo a favor exportador y el drawback? La diferencia es muy sencilla. El saldo a favor es la devolución del IGB y lo tramitan a través de SUNAT ingresando con su RUC y su clave SOL para llenar su PDB exportador, el programa de declaración de beneficios. El drawback es un beneficio aduanero que se tramita también a través de la SUNAT, la aduana, pero con la página web de la SUNAT con tu RUC y tu clave SOL transmites tus solicitudes de restitución conforme VITIA hoy te va a explicar. Continuemos entonces. El proceso productivo es el segundo requisito. Respecto al proceso productivo, ¿qué es lo primero que se tiene que señalar? Que la norma exige que se identifique el posto de producción. Ojo, de manera simple, todos decimos que la devolución es el tres por ciento del valor foco de exportación, pero ojo, no es el valor foco que nosotros consideramos de acuerdo a los cinco enteras. Nos estamos refiriendo básicamente al costo de producción. De ahí que el procedimiento señala que la restitución permite obtener como consecuencia de la exportación la devolución de un porcentaje del valor del bien exportado, en razón a que el costo de producción se ha visto incrementado por los derechos arancelarios que graban la importación de insumos incorporados o consumidos en la producción del bien exportado. Es más, se señala literalmente de manera específica que este beneficio está orientado para empresas productoras exportadoras y se indica en el procedimiento, en su modificatoria, que puede acogerse a la restitución la empresa productora exportadora, ¿no? En adelante considerado como el beneficiario, entendiéndose como tal a cualquier persona natural o jurídica constituida en el país que el agobio produzca el bien exportar, cuyo costo de producción se hubiera incrementado por los derechos de aduana que graban la importación de los insumos incorporados o consumidos en su producción. Ese es el concepto del drawback, o sea, el drawback no es un regalo, no es un subsidio, de ninguna manera, es una forma técnica, legal, que usan todos los países y permitido por la Organización Mundial del Comercio para restituir los derechos de aduana que grabaron la importación de los insumos incorporados o consumidos en el bien que se está exportando. También se entiende como empresa productora exportadora a aquella que encarga total o parcialmente a terceros la producción o elaboración de los bienes que exporta. La empresa productora exportadora es la única facultada para encargar la producción o elaboración a un tercero. ¿Esto qué significa? Que si yo le encargo a un tercero la producción y ese a su vez, al no poder cumplir conmigo, subcontrata a una cuarta empresa, ya perdí el drawback. Porque el único autorizado para contratar soy yo como beneficiario, porque debo tener el control de la producción y yo debo convertirme en empresa productora exportadora. Si se rompe ese hilo conductor con una subcontratación, se pierde el drawback, ojo. Además, la ley veintiocho cuatro treinta y ocho hizo una aclaración de señalando en su disposición final que mantienen la calidad de empresa productora exportadora, quienes de acuerdo al contrato de colaboración empresarial sin contabilidad independiente, actúan como operadores de los citados contratos siempre que importen o adquieran en el mercado local insumos importados o mercancías elaboradas con insumos importados para incorporarlos en los productos exportados. Actúe en la última fase del proceso productivo, aun cuando su intervención se lleve a cabo a través de servicios prestados por terceros y exporten los productos terminados. Es decir, existe la posibilidad que se asocien las empresas para llevar adelante un proceso de embarque o una exportación y aun así, no teniendo contabilidad independiente, puedan acceder al drawback bajo estas condiciones. Es más, el procedimiento de drawback señala que el encargo puede ser parcial o puede ser total para la producción. Hablamos de empresas productoras exportadoras. Hay tres posibilidades de ese encargo parcial, ¿no? El exportador es quien incorpora o consume el insumo en la parte del proceso productivo que él realiza y el resto lo encarga un tercero. Ejemplo, encargamos a una fábrica en Trujillo que elabore el calzado para caballeros y cuando ya me entregue el calzado confeccionado, yo como exportador le coloco las etiquetas, ¿ok? O el exportador le proporciona al productor todo parte del insumo, le entrego las etiquetas, para que cuando elaboren el calzado le coloquen mi etiqueta con mi marca. O el productor proporciona e incorpore o consuma en el proceso productivo todo parte del insumo a T-Beneficio. Este es el encargo a todo costo, ¿no? Le digo, es muy riesgoso, ¿ah? No lo recomiendo yo. Es encargarle a un tercero que él consiga el insumo importado que haya para aranceles y que lo coloque y que nosotros le vamos a reconocer por ello. Eso no lo recomiendo porque, ojo, acuérdense de la pregunta que me hicieron hace un instante, ¿no? El responsable frente a la SUNAT es el que solicita el drawback, no es el tercero. El tercero cobra por el servicio y sale de cena. Así que mucho cuidado. Veamos el tercer requisito, la exportación, ¿ok? Respecto a la exportación, hay que tener en cuenta cuál es el monto sobre el cual se solicita el drawback. El valor del bien exportado, es decir, el valor FOB del respectivo bien es el que va a dar derecho al drawback, pero, ojo, hay que excluir de ese valor las comisiones y cualquier otro gasto deducible en el resultado final de la operación de exportación. O sea, estamos hablando solamente del costo de producción y, si quieren, el flete interno, desde la fábrica hasta el almacén de aduanas o hacia el cuarto. Cuando las exportaciones son pactadas bajo el incoterio es work, es decir, con el valor y el precio colocado en la planta del productor, el monto a restituirse calcula sobre el valor FOB consignado en la declaración de exportación, excluyendo los gastos que no han sido asumidos por el exportador. En la exportación de bienes que tienen algún, alguna parte o pieza en oro, cualquiera sea su proporción, la norma desde su origen indica que se debe deducir el costo del oro del valor FOB de exportación, porque por el oro, respondiendo una pregunta que me hicieron de qué producto no se acogen al DROVAC, el oro no se acoge al DROVAC. Un requisito básico para el DROVAC es la manifestación de voluntad. El exportador debe manifestar su voluntad de acogerse al DROVAC desde la tramitación de su declaración de exportación. Esto va de la mano con el monto mínimo para acceder al DROVAC, que también considero que se debe modificar, ¿ok? Se establece como monto mínimo para solicitar el DROVAC que el cálculo del 3% arroje como resultado 500 dólares. De ahí que los que hacen pequeñas exportaciones simplificadas deben acumular varias declaraciones para llegar al monto, que actualmente es 16,667 dólares. Si le sacan el 3%, van a obtener sus 500 dólares. Por montos menores a 16,667 dólares, no hay DROVAC. Ahora bien, se exige que el exportador desde el inicio del trámite de exportación manifieste su voluntad de acogerse al beneficio consignando el código 13 en las declaraciones de exportación. Sea esta en la DAN 40, si son exportaciones mayores a 5,000 dólares, en la declaración simplificada de exportación, en la declaración exporta fácil, en la declaración simplificada de exportación web o en la declaración simplificada de envío de entrega rápida. Estas son las cinco formas de hacer exportaciones en el Perú, y en cualquiera de ellas tienes derecho al DROVAC, siempre que manifiesten su voluntad de acceder al DROVAC desde el inicio del trámite de exportación. Respondo la pregunta de qué subpartidas arancelarias están excluidas del DROVAC. Al inicio, en el marco legal, les mencioné que hay resoluciones desde el año 2002 en adelante, aprobadas por el Ministerio de Comunicaciones y Finanzas, indicando la lista de algunos productos que por razones económicas, políticas o de procesos productivos, no acceden al DROVAC. Pongo a poner ejemplo, no tienen derecho al DROVAC, la exportación de café sin tostar, sin descafeinar para la siembra, la melaza de caña, las tortas y demás residuos sólidos de la extracción de grasas o aceites de lino, los minerales de hierro, cobre, manganeso, níquel, cobalto, aluminio, plomo, zinc, estaño, cromo y sus concentrados, los demás desperdicios y desechos de papel o cartón para reciclar, y los trozos de carne de gallo, gallina, frescos o refrigerados. Como podéis notar, lo que ha hecho el legislador es elegir aquellos bienes en los cuales no existe un proceso productivo validado, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta que hay algunos productos, pero en las marcaritas pequeñas, de mercancías que por subpartidas no tienen derecho al DROVAC. Finalmente, el DROVAC está sujeto a plazos, este es un mecanismo fundamental, hay que dominar plazos, si dominan plazos, dominan todo, ¿ok? Respecto al insumo importado, para acceder al DROVAC debe haber estado en el Perú un plazo no mayor a 36 meses, es decir, si el insumo importado que vas a utilizar para producir un bien que se va a acoger al DROVAC tiene en el Perú más de 36 meses, ya perdiste el DROVAC, ¿ok? Solo debe tener un plazo de 36 meses contados desde la fecha en que se enumeró la declaración de importación para el consumo hasta la fecha en que se enumera la declaración de exportación, ¿ok? Luego, para pedir el DROVAC, el plazo es de 180 días hábiles y se cuentan desde la fecha en que se produce el embarque, que es la salida física de la mercancía del Perú hacia el extranjero, no desde la fecha en que se enumera la DAN, sino de la fecha de embarque, ¿ok? 180 días, si en 180 días hábiles no has solicitado el DROVAC, el código 13 que has colocado en tu declaración, desaparece, ¿ok? Se borra. El plazo que tiene la aduana para aprobar tu solicitud, ojo, es de cinco días hábiles. En cinco días hábiles la aduana va a responder de manera positiva o negativa a tu solicitud de DROVAC. Dentro de esos cinco días revisas tu cuenta corriente y vas a encontrar el monto del beneficio asignado a tu cuenta en caso tu solicitud haya sido aprobada. Hay un monto límite del insumo importado, no todos los bienes pueden ser importados porque ahí se desnaturaliza el régimen del DROVAC, ¿ok? El valor SIF de los insumos importados utilizados en el producto que vas a exportar no debe superar el 50% del valor POP del producto que se va a exportar. Y como regla general, reiterando una pregunta que me hicieron en el primer bloque, todos los insumos utilizados en el producto exportado que generan el beneficio se tienen que declarar precisamente para llevar esta cuenta corriente. Uno de los aspectos fundamentales del reglamento del DROVAC es que hay un tope para obtener el DROVAC. Entonces, hay empresas que a esta altura del año ya lograron superar los 20 millones de dólares, miren, en exportaciones de una misma subpartida arancelaria. Eso significa que por la exportación de ese producto que realicen a partir del día lunes, no hay DROVAC, ¿ok? Tienen que esperar hasta el próximo año. Ya agotaron sus 20 millones. Otra limitación es la vinculación económica. Cuidado, el artículo 24 del reglamento de la ley del impuesto a la renta señala que si existe vinculación económica entre empresas que exportan la misma subpartida, se tiene que declarar ante la SUNAT y la suma de las exportaciones de todas las empresas vinculadas cuando llegan a los 20 millones inhabilita a todas. Otro aspecto es que no deben registrar deudas tributarias, porque si tienen deudas tributarias o aduaneras registradas con SUNAT, apenas se apruebe la solicitud, se va a proceder con él la medida cautelar, la retención total o parcial del monto a restituir para satisfacer esa deuda impada. Resumimos diciendo lo siguiente, para acceder al DROVAC se tiene que cumplir con la importación de alguna materia prima o insumo importado que haya ingresado a nuestro país pagando el 100% de los derechos arancelarios. Se somete a un proceso productivo, se incorpora al bien que se va a exportar y desde la numeración de la declaración se coloca el código 13 y al momento de regularizar la declaración que ahora corre por cuenta del exportador, quede el camino expedito para que ingresen a la página web de SUNAT y puedan tramitar su solicitud de restitución con las indicaciones, seguridades y recomendaciones que hoy VITIA nos va a explicar, ¿ok? El sistema evalúa y se produce el abono en la cuenta corriente, ¿ok? Antes de ingresar al segundo bloque de la fiscalización especial o tercer bloque, perdón, voy a responder las preguntas que están en el chat. A ver, vamos al chat. Fabiola nos pregunta, profesor, si es porco a mi vinculada, ¿se puede? Si le es porco a mi vinculada. A ver, voy a darle a entender lo que me has preguntado, ¿ah? Entiendo que tienes una empresa vinculada comercialmente contigo en el extranjero y le estás enviando tu producto. Si es así, no hay ningún impedimento legal. Ninguno. Ningún impedimento legal. Porque la vinculación comercial solo se toma en cuenta cuando se trata de dos empresas radicadas en el Perú que exportan la misma su partida arancelaria. Ahí está obligado a declararse la vinculación porque se van a acumular las exportaciones de las dos empresas. Pero si una empresa peruana está vinculada comercialmente con una empresa extranjera que le envía los productos, allí no existe ningún impedimento. Alfredo Rojas pregunta que se repita la norma legal, es el decreto supremo 104.95 EF. Caro Larango pregunta, y si he pedido el drawback y al final no es aceptado, ¿qué pasa con la documentación presentada? ¿Se puede volver a gestionar? Sí, por supuesto. Si tu solicitud de drawback ha sido rechazada, puedes plantear un reclamo, si consideras que ha sido rechazada incorrectamente, o en caso contrario, al advertir el error que has cometido, lo que puedes hacer es volver a reordenar tu solicitud, eliminar o retirar todos aquellos embarques o declaraciones que no cumplan con el requisito, y aquella solicitud que está perfectamente emitida, que cumple con todas las condiciones, vuelves a transmitirla electrónicamente. Carol pregunta, Katy, perdón, ¿el importe abonado de drawback está afecto al impuesto a la renta o es un ingreso inafecto? Qué linda pregunta, Katy. No está afecto al impuesto a la renta. Es más, el monto que corresponde al drawback no está condicionado a que recapitalices y sigas exportando, porque es un monto de libre disponibilidad. Desde el punto de vista contable, se considera un ingreso extraordinario. Omar hace una pregunta curiosa, dice, ¿el drawback es inconstitucional? Omar, bueno, vamos a ver la motivación de tu pregunta, que es interesante, es interesante, me va a ayudar a desarrollar una idea que siempre tenía en la mente, ¿no? El drawback, como beneficio tributario, no colisiona con ninguna norma de derecho, ninguna norma del derecho civil, comercial, constitucional, ni siquiera norma internacional, ninguna, ninguna, no hay ninguna colisión. Así es que, desde el punto de vista del estado de derecho, el beneficio del drawback debe ser entendido como tal, un beneficio legítimo, legal, al que acceden los exportadores, siempre y cuando hayan cumplido con los requisitos que hemos establecido en la norma, ¿ok? Eduardo Espichán pregunta, ¿la panela está excluida del drawback, ya que se origina de la caña de azúcar y la melaza está excluida? Estimado Eduardo, la melaza de caña es la que está excluida. La panela recibe un proceso productivo, entiendo que corresponde, en la medida que corresponde a otra subpartida distinta a la melaza de caña, sí se puede acoger al drawback. Juan pregunta, si tengo gastos bancarios como la comisión que se cobra por la transferencia bancaria, ¿se debe descontar este monto al igual que las notas de crédito por alguna operación anterior? A ver, reitero, ojo, para que no cometa un error, el valor FOC sobre el cual se van a acoger al drawback tiene que ser el costo de producción, excluida todo tipo de comisiones, ya, por venta, por publicidad, por intereses bancarios, todo tiene que excluir, porque si no van a perder el drawback. Janet pregunta, tengo dos declaraciones juradas y solo presenté una al momento de pedir mi drawback, ¿no? ¿Estoy en falta? Sí, por supuesto que te hace falta. ¿Qué autoliquidas de una infracción sin incidencia tributaria? Esteban Nizama pregunta, si exporto un producto cerámico y adquiero cajas importadas para el embalaje de exportación, ¿tengo derecho al drawback? Claro, siempre y cuando tú produzcas ese producto cerámico. Tú, si tú has participado en la producción de ese producto cerámico, la caja que importes y traigas para efecto de embalajes de exportación, en la medida que la caja ya pagó aranceles, tienes derecho al drawback. Así que no hay ningún problema ahí. Finalmente, Luis Miguel nos pregunta, si a una empresa vinculada le vende el producto y aparte del servicio con dos facturas, aparte de tener algún problema con su NAC. A ver, si a una empresa vinculada le vende el producto y aparte del servicio con dos facturas aparte. A ver, vamos a ver el enredo en que te has metido, Miguel. ¿Ya? Desde el punto de vista didáctico, ¿ah? La vinculación comercial, reitero, solamente se toma en cuenta cuando se trata de dos empresas vinculadas que exportan la misma subpartida arancelaria. El trato comercial que estas empresas tengan en el mercado nacional, en la medida que no afecte la exportación del mismo producto, no tiene ninguna injerencia en el drawback. ¿Ok? Muy bien. Vamos ahora a hablar de la fiscalización especial. Existe un decreto supremo del año dos mil cinco, atención, atención, que permite faculta a la SUNAT a suspender la atención del drawback, que está autorizado en cinco días hábiles, hasta por seis meses, extender el plazo de atención a seis meses, en caso se detecten por lo menos dos de los siguientes indicadores de riesgo. Por ejemplo, que no haya numerado declaraciones de exportación en los últimos doce meses anteriores a la presentación de la solicitud, salvo que sea su primera exportación, ¿ya? Cuente con un capital social sustituido y pagado a la fecha de presentación de la solicitud de restitución menor al cinco por ciento del volumen de exportaciones acumuladas en el año en que se presenta la solicitud. Es decir, es una empresa que se constituyó con un capital de quinientos soles y está haciendo exportaciones en el breve tiempo por valores superiores a dos millones y medio de dólares. Hay que revisarlo, ¿ya? Los bienes exportados correspondan a las subpartidas arancelarias de alto riesgo señaladas por la SUNAT, no haya proporcionado la documentación o información requerida por la aduana para su fiscalización, o si lo ha presentado es inconsistente, ojo con este detalle, ¿ya? No haya cumplido con sus obligaciones formales o sustanciales respecto a los pagos a cuenta o regularización del impuesto a la renta o contribuciones de salud y ONP correspondiente a los últimos doce meses, incluido el mes en que revisó la exportación que sustenta la solicitud de restitución, y cuando el porcentaje de utilidad bruta entre el costo de producción del bien exportado sea mayor al trescientos cincuenta por ciento. Cuidado con estos indicadores de riesgo, porque de presentarse en dos de alguno de estos, la SUNAT podrá suspender la atención del drawback respecto a la solicitud que está en trámite hasta por seis meses, tiempo en el cual va a realizar una fiscalización integral y completa, con visita al local del beneficiario y sus empresas productoras, para determinar el correcto acogimiento al drawback. Vamos al último bloque, ¿no? Ingreso al final de mi exposición, hablando de algunas resoluciones emitidas por el tribunal fiscal, que considero deben tomar en cuenta, ¿no? En primer lugar está una resolución del año dos mil cinco, que es jurisprudencia o cero trans obligatorio, que indica lo siguiente, si cometes un error en la tramitación del drawback y has acumulado varias declaraciones de exportación, y una de ellas no cumple con los requisitos, lo que va a hacer la administración aduanera es que va a otorgarte el beneficio por el monto restante. Esa declaración queda excluida, ¿no? Del drawback. Del mismo modo, si hay que pagar alguna multa, la multa se va a pagar sobre la parte proporcional que ha superado el monto que vas a restituir. Hay una resolución del año dos mil catorce que me parece interesante, que responde a una interrogante de carácter legal, ¿no? Dice, ¿qué pasa si es que en el momento que tramité el drawback, el gerente general, ¿no? Era Edmundo Robas. Pero ha pasado el tiempo, han pasado los años, y ahora, cuando vienen a fiscalizarme, la gerente general es Vitia Neira. La pregunta es, ¿a quién le atribuimos la responsabilidad? Si es que ha habido una infracción aduanera y un acogimiento indebido. Lo que indica el tribunal fiscal es lo siguiente, si durante la fiscalización se detecta que ha habido un acogimiento indebido al régimen, no cabe atribuir responsabilidad solidaria al representante legal vigente durante la fiscalización. O sea, Vitia Neira no es responsable, sino a aquel que participó en el trámite del acogimiento a la restitución, que es materia de fiscalización. Es decir, Edmundo Robas. ¿Ok? Interesante resolución. Miren, muy buena reflexión del tribunal. Y les regalo esta resolución del año 2015, que responde a muchas de las inquietudes que ustedes han tenido en esta transmisión, ¿no? Respecto a la naturaleza jurídica del DROVAC. Esta resolución detalla, ¿no? ¿Cuál es el concepto del DROVAC? Y dice que cuando la norma que regula el DROVAC alude al término restitución, no se refiere en estricto a la devolución o reembolso de impuestos pagados con anterioridad, por cuanto el monto a restituir parte de una base distinta a la utilizada en la determinación del impuesto aduanero. Vale decir, en este caso, era el cinco por ciento de valor de exportación, hasta el límite que señala la normativa aplicable, por lo que el monto recibido por el exportador no corresponde exactamente al valor impagado en importación, sino un porcentaje del valor de la exportación, con lo cual, en rigor, no califica como una devolución de impuestos. ¿Estamos de acuerdo? El DROVAC no es una devolución de impuestos. En consecuencia, los recursos obtenidos a través del DROVAC no representan de manera concreta y cierta la devolución de hechos arancelarios, sino más bien la transferencia de recursos financieros por parte del Estado dispuesta por el legislador con el objeto de neutralizar los tributos a la importación que incidieron en los costos de producción de los bienes exportados. Añade esta resolución que esto es así, toda vez que dichos impuestos no son mensurables plenamente en los costos de producción de los bienes exportados, debido a lo dinámico de su conformación y el sistema de costos utilizados. Y en tal razón, el aludido recurso financiero obtenido es considerado como un ingreso para los productores exportadores, condicionado al cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma legal antes aludida. Señalando entonces, que su percepción no genera la obligación por parte del beneficiario de extornar del costo de producción el importe que corresponde al droga recibido, pues no se trata de una devolución de impuestos pagados con anterioridad, y menos que el este fiscal haya acreditado que dicho importe hubiera afectado íntegramente los costos de producción y posteriormente el costo de venta de tales bienes enajenados, ¿ok? Es decir, lo que indique el tribunal fiscal me parece con justo criterio es, este es un ingreso extraordinario, no es en puridad una devolución de impuestos, por ende no forma parte del cálculo del impuesto a la renta, ni tampoco está sujeta al sistema de prorata, y es un ingreso extraordinario de libre disponibilidad del exportador, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta esta resolución para fines de la evaluación de la casuística que en unos minutos nos va a exponer Viti. Muy bien, esto es lo que tenía pensado exponer para ustedes en este breve tiempo asignado para la exposición de los fundamentos del droga. Permítanme responder las últimas interrogantes que han llegado en este bloque para darle pase a nuestra colega Viti Aneira, ¿ok? Preguntan, a ver, vamos, vamos a las preguntas. Luis Miguel Tincopa pregunta, si una empresa vinculada le vende el producto y aparte el servicio con dos facturas, aparte se entiende, ¿tendrá un problema con la SUNAT? Bueno, en la medida en que, ojo, en la medida que son empresas vinculadas, ¿ok? Se entiende que ambas empresas exportan el mismo bien, si exportan el mismo bien, ambas empresas entran al tope del cómputo de los 20 millones y por lo tanto, en el momento que la suma de sus exportaciones llegue a ese monto, quedará inhabilitado al drawback. Ahora, el trato comercial que tengan entre ellas debe ser dentro del marco de la ley y si es así, no tienen por qué tener ningún problema con la SUNAT. Shirley Carrión pregunta, tercerizo el proceso, es decir, compro la materia prima y el servicio de packing, ¿puedo acceder al drawback? Shirley, tú has comprado la materia prima, ¿no es cierto?, y el servicio de packing, pero te estás olvidando un pequeño detalle, tú no exportas el servicio de packing, tampoco exportas solamente la materia prima, sino el bien final. Yo te recomiendo que revises tu programa de proceso productivo y evalúes tu participación directa en la producción del bien que vas a exportar. Jonathan Vicente consulta, ¿cómo sé qué porcentaje debo solicitar en el drawback? No necesitas saber el porcentaje, mi querido Jonathan, ¿ya? El porcentaje es único para todo el Perú, 3% del valor de exportación, eso no cambia. Fabiola pregunta, doctor Javier Ollarse, quiero decir que si presento mi solicitud de drawback y no aplico, solo me rechazan la solicitud o tengo multa por no haber cumplido los requisitos. Si compro cajas importadas para enviar frutas al exterior, ¿puedo pedir drawback y la fruta lo compro agricultores? Fabiola, este es un modelo de negocios muy común, ¿no? El comprar las cajas para empacar las frutas, pero ojo, ten presente que debes tener con los productores acuerdos de producción, no, servicios de producción por encargo. Susana Cajusol pregunta, si compro un producto para exportar y solo tercerizo el servicio de packing, en el cual utilizamos etiquetas que tienen su importado, ¿puedo solicitar la institución? No, porque estás comprando un producto, no estás procesando el producto, tienes que participar en el proceso productivo, en la producción del bien, que quede claro. Carlos Omar pregunta, ¿qué pasa si mi solicitud es denegada? ¿Esta queda excluida del beneficio o puedo volver a presentar la solicitud? Depende si ha sido declarada como rechazo sustanable o como no sustanable. Ahora Vita te va a explicar. Omar Burgos pregunta, finalmente, si fabrico lápices y compro los borradores al exterior para vender los lápices con borrador, ¿puedo solicitar el 3% del beneficio? En la medida que sea una parte o pieza del producto que vas a exportar, es decir, que esté insertado en el lápiz, tienes todo el beneficio a tu favor para solicitarlo cuando guste. Muy bien, dicho esto, agradezco a todos y cada uno de ustedes la atención brindada, los invito a seguirme a través de las redes sociales y asimismo le damos la más cordial y calurosa bienvenida a Vitya Neira, una de mis discípulas predilectas, quien estoy seguro, ¿no? Va a poder absolver al detalle la parte procedimental y operativa del drogador. Adelante, Vitya, muchas gracias. Gracias, doctor, como gracias, chicos, ¿cómo están? Espero que hayan aprendido lo máximo que se pueda del doctor, él es un capo en este tema, y para asegurarme, así que doctor ya sabe, para asegurarme que ustedes han aprendido, el día de hoy vamos a ver toda la parte práctica, y he traído algunos ejemplos, algunos ejercicios que vamos a tratar en el diplomado, así que los invito nuevamente a inscribirse. Los temas que vamos a tratar el día y los ejercicios que vamos a hacer es un poco de lo que vamos a ver en el diplomado, ¿sí? Así que el día de hoy vamos a ver cuánto han aprendido de lo expuesto por el doctor. De igual forma, ahí les envío mis datos, en caso que ustedes requieren alguna consulta con respecto a su drawback, tienen alguna duda para presentar, o tienen inconvenientes con la SUNAT, me pueden escribir sin ningún problema, ahí les dejo mis teléfonos, mis correos, para mayor información. Bien, iniciamos entonces. Digo, pueden dejar sus consultas por el chat, en la medida voy a ir contestando. Iniciemos entonces. Ok, voy a poner esto acá y el chat por acá. Ok. Vamos a ver qué cosa nos ha beneficiado con respecto a las modificaciones que ha habido. Si bien es cierto, ponemos en la balanza cómo se trabajaba el drawback en el año 2018, 2019, al año 2020, 2021. ¿No? Hay que ver lo bueno que nos trajo la pandemia, que nos ha ayudado, ha impulsado a la SUNAT a acelerar un poco más la digitalización de las empresas. Hemos reducido tiempos con respecto a la mesa de partes virtual, ahora todas las solicitudes que se hacen, todos los documentos que nos piden para presentar, se hace por medio de la mesa de partes virtual, que nos hace más cómodos, ¿No? Subirlos por allí, ayudándonos a reducir los tiempos, ¿Ok? Y poder presentar más solicitudes. También nos han ayudado con la simplificación de los documentos en la digitalización. Por ejemplo, antes teníamos que convertirlo a un formato TIFF, a un formato específico, ahora nos permiten subirlo en PDF, que todos nosotros manejamos más el PDF. Entonces, nos ha ayudado, ¿No? A que mejoremos y acortemos el tiempo de las presentaciones de las solicitudes. Previo a eso, tiene que haber una revisión de documentos, ¿No? Y cumplir con los requisitos que ya hemos tocado anteriormente. Para hacer un resumen previo de lo que hizo el doctor, ¿No? El régimen drawback, entonces, primero, ¿Cuál es nuestro procedimiento? ¿Cuál es el proceso que debemos de seguir? Número uno, nosotros debemos tener una, un insumo importado, ¿No? Y que esa importación haya pagado el cien por ciento de los derechos arancelarios. Y que además tiene que estar incluido en el proceso productivo de tu bien exportado. Luego de eso, ¿No? Después de haber hecho uso de tu insumo importado en el proceso, procedemos a la exportación, a la declaración de la DAN cuarenta y uno, que es la declaración definitiva de tu exportación. Previo a eso, como lo dijo el doctor, se tiene que declarar sí o sí el código trece en la DAN. Si ustedes no declaran el código trece, por más que hagan todos los documentos sabidos y proveer, no van a ser permitidos, eh, hacer el uso de este beneficio. Ya es un requisito indispensable, colocar el código trece. ¿Cómo lo hacen? Ustedes en algunas agencias de aduanas por default ya colocan el código, o cuando ustedes manden a numerar su DUA, ¿No? O manden las instrucciones de embarque a sus agentes de aduana, deben colocar ahí que ustedes van a ser, eh, beneficiarios del drawback, o que ustedes quieren hacer, eh, van a, en el futuro van a acogerse el beneficio, o también algunas empresas lo que hacen es colocar en su factura de exportación, el código trece para que su agente de aduana cuando haga la declaración de la DAN cuarenta y uno, ¿No? Se haga la, eh, la declaración de este código. Luego de haber hecho esto, ¿No? Ustedes presentan su solicitud, que ahora lo vamos a ver, luego revisan toda la parte de documentaria, ¿No? Eh, que esté bien digitalizada, que su documento se vea bien, que esté con la firma de los representantes legales, en caso de que tu compra, de tus insumos sean a, eh, de la segunda y tercera modalidad, que ahora lo vamos a ver, y luego de eso viene una evaluación, que muchos por ahí he visto en las consultas, ¿No? Que es un rechazo o no rechazo subsanable, que ahora lo vamos a ver. Luego de eso, cuando tu, eh, solicitud ha sido aprobada por un vista de aduanas, por un revisor de, eh, de drawback, entonces pasa al abono, ¿No? Que es en cinco días. Ahora, el doctor lo dijo, el tema del drawback solamente es acerca del valor FOB, ¿No? Vamos a tocar un día, ¿Qué es el valor FOB? Sé que ustedes conocen más el tema, saben, pero vamos a tocarlo el día de hoy y vamos a hacer algunos ejemplos. Recuerden que el valor FOB está dentro del costo de producción, las utilidades, los márgenes de la empresa, las ganancias, los costos de embalaje, los gastos internos que producen tu producto, ¿Ok? Los gastos de gente, los gastos de manipulación, etcétera. Todos esos gastos vienen a ser tu valor FOB. Luego, lo que no tienes que incluir en tu valor FOB y por lo, en, por ende, no está afecto al beneficio drawback, son los gastos deducibles en el resultado final de la operación. ¿Qué quiere decir? Que dentro de tu valor FOB, o sea, no vayas a pedir drawback por los, si has incluido dentro de tus gastos, los gastos de banco, los gastos de transferencia, las regalías, si por ahí ustedes utilizan algún vendedor externo, un broker, ¿No? Que muchos lo usan en sus comisiones, entonces, este, ese monto, ese costo no está afecto al drawback, ¿Ok? Hay que tener mucho cuidado con eso al momento de solicitar tu porcentaje. Bien, chicos, a ver, para saber si se, si quedó clarísimo, he traído este ejercicio. Por favor, díganme en el chat, así rapidito, ¿Cuánto va a ser el valor FOB que va a cobrar esta empresa? Perdón, ¿Cuánto va a ser su valor a restituir de drawback de esta empresa? Ok, aquí está, les he puesto este ejemplo, que es un cliente, lanas e hilos, ellos exportan chompas de algodón, faldas de algodón, ahí está su costo total, les he puesto ahí algunos ejemplos, ahí he puesto el costo, el seguro, el incoter, quiero ver qué tal están en los incoters. Díganme, por favor, en el chat, les estoy viendo, ¿Cuál es el valor FOB a restituir de este cliente, de esta factura? ¿Cuánto sería? Los leo, los leo en el chat. A ver, ¿Quién es el primero? 1.500, 150.000, wow, 150.000 por 3%. A ver, chicos, lean bien la pregunta, lean bien la pregunta, ¿Cuál será su valor en dólares a restituir de la empresa lanas e hilos? Teniendo en cuenta lo que hemos visto con el doctor y conmigo hace un momento, del valor FOB, ¿Ok? 45, dice Doris, este es el valor comercial, no el FOB, dice por ahí, Ercilia, 4.500, 5.250, hay muchas respuestas, chicos. A ver, 4.000, ajá, ya ahora sí hay un poco más respuestas, 4.500, 4.500. 5.000 dólares, dice por ahí, 4.410, ok, hay muchas respuestas. A ver, acabamos de ver en la diapositiva anterior, ¿No? Chicos, nuevamente, de que el drawback solo puedes recuperar del valor FOB, ¿Ok? Del valor FOB, debes excluir los gastos de pagos diferidos, gastos, fletes, seguros, etcétera, los gastos que van fuera de la exportación, porque exacto, Sara, como lo dijo Sara, se tiene que descontrar los otros gastos. A ver, dígame, ¿Cuál es el INCOTER que hemos visto en esta, en este ejemplo? El INCOTER, chicos. SIF, ok, dice Fabiola. FOB, Gustavo. No, 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 SIF. Todo el mundo está correcto, chicos, felicidades. Hemos visto que el INCOTER es SIF, ¿No? Es SIF. Entonces, ¿Qué incluye el INCOTER? SIF, costo, flete y seguro, ¿Cierto? ¿Y qué acabamos de decir, chicos? ¿Qué acabamos de decir? Es un momento, que el drawback solamente es por el valor FOB. Exacto, Miriam, es sobre el valor FOB. Entonces, ¿Qué debieron de hacer acá? Si la factura total, la venta total... No, Esteban, no, 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 no. Hay que escuchar. Ajá, exacto. Rosana dice 147. ¿De dónde me sacan ese monto, chicos? Ahorita lo vamos a hacer juntos, ¿Ok? Así, saquen su calculadora, rapidísimo. Saquen su calculadora, yo también voy a hacerlo acá, para hacerlo juntos. ¿Cuánto es el valor de venta total de la factura? ¿Cuánto ha vendido este lanas e hilos? A ver. ¿Cuánto ha vendido? 150 mil dólares, ¿No? 150 mil es el valor total de la factura. Pero hay que retroceder, que la venta es SIF, entonces le tengo que restar el flete y el seguro, ¿Verdad? Ajá, correcto, Miriam, ahora sí dice, ah, ya me di cuenta. Correcto, Sara, tienes que dividir los 150 mil, perdón, tienes que restar los 150 mil y llegar a tu valor FOB. Tienes que restar el seguro y tienes que restar el flete. Y recién ahí ya encuentras tu valor FOB y lo multiplicas por el 3%. Esto es el monto a restituir. No se preocupen, este tipo de casos los vamos a ver en el curso que estamos dictando. Entonces, y van a ser un capo, van a salir, van a salir siendo expertos en el tema. Listo, a ver, otro ejemplo, otro ejercicio más, así como que ya, ya saben el, el, el punto, así que a ver, deberían de darme la respuesta más rápida. Chicos, a ver, de Cultimarín, esta empresa exporta filete fresco de tilapia azul. Ese es un cliente mío. Entonces, a ver, vamos a ver cuánto es su valor en, que va a restituir este cliente. Chicos. A ver, no se olviden, esta empresa está exportando a Estados Unidos, por lo que veo, ¿no? Está vendiendo 132 cajas de, no, ya, muy bien, Shirley, muy bien, buena observación. Shirley, este, dice que no supera los, no supera el valor, los 50 dólares, no se ve, no se ve, a ver. Lo voy a compartir de nuevo, chicos. Ahí está. ¿Cuál es su valor mínimo que no se ve la factura completa? En realidad, esa es toda la información que necesita saber, este, Shirley. ¿Ya? 422, pero el mínimo es 500. Muy bien, muy bien. Entonces, han estado atentos a la exposición del doctor. Bien. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho aquí en Cultimarín? Ellos exportan, ¿no? Una factura de 16 mil 632 dólares. Y ¿cuál es el incoter, chicos? ¿Cuál es incoter de Cultimarín? Ellos venden, me desmayo, FOB, dice por ahí. Yo no veo FOB, chicos. Sí, no, me desmayo. Hay que sacar un curso urgente de incoter. CPT, muy bien. Están pidiendo cursos de incoter, Edmundo, por ahí. ¿Dónde está? Dice. Chicos, hay que observar bien la factura. Ahí está el incoter, de todas maneras. CPT, exacto. ¿Y qué es un CPT? CPT Nueva York, exacto. ¿Qué es un CPT, chicos? Al costado del precio está, claro, al costado del total está el incotera. Ah, ya lo vi, me desgracia. Tenemos que observar. El CPT es FOB más flete, chicos. Ya necesitamos revisar un poco los incoteras. Ya, el CPT es un FOB, ¿ok? Es un FOB, pero aéreo. Es un CPT, un FOB, pero aéreo. Ya. Más o menos las diferencias, ¿no? FOB se utiliza marítimo, CPT aéreo. ¿Ok, chicos? Entonces, al ser un CPT, entonces, de frente, ya, de frente le saco el 3% porque no hay gastos, se dan cuenta, ¿no? Incluso pueden revisar la factura y no van a encontrar gastos desglosados. No van a encontrar gastos desglosados. Entonces, 16.632 por el 3%, por ahí varios me han respondido, 498.96. Ya, ok. Aquí hay algo interesante que hay que acotar, chicos. Ustedes, por ahí alguien me dijo, no, no se va a pedir drawback de esta factura porque no llego al monto mínimo. Tiene un lado de cierto y un lado no. ¿Ok, chicos? Si ustedes tienen otra factura, ¿no? De, no sé, vamos a ver que de repente Cultimarín ese mismo mes, o a los dos meses, o a los tres meses, volvió a exportar esa misma cantidad, ya puedes recuperar el drawback de esta factura y de la que exportaste hace dos meses. Es decir, tú puedes acumular facturas. ¿Ok? Tú puedes acumular facturas. ¿Sí, chicos? Bien, entonces. Ok. Sí, discúlpenme. Sí, estoy emocionada. Tienen razón, tienen razón. Tienen razón. El CPTA está con el flete, chicos. Tienen que restar 16.632 menos el flete. ¿Ok? Sí. Muy bien, los que me están corrigiendo. Muy bien, están atentos. Quería ver. Era un ejercicio. Era un ejercicio para ver si están atentos. ¿Ok? Entonces, a lo que yo iba con este ejemplo es que, por más que ustedes tengan una factura, por más que tengan una factura que no llega al monto mínimo, que son 500 dólares que dice la norma, ustedes pueden acumular diferentes dúas de exportación hasta llegar al monto mínimo, que es 500 dólares. ¿Ya? Otro punto importante que hay que ver es que no importa si tu exportación haya sido aéreo, haya sido marítimo o haya sido terrestre, lo puedes hacer en una misma solicitud para poder llegar a tu valor mínimo, que son 500 dólares. Dice Omar. No se pueden acumular, son tan diferentes. Sí se puede, Omar. Puedes acumular diferentes dúas de exportación en una misma solicitud. ¿No? Esa facilidad se dio porque, si bien es cierto, hay unas empresas pequeñas, ¿no? Que en sus exportaciones van de forma, recién van creciendo, ¿no? En una sola exportación no vas a hacer de 20 mil dólares, ¿no? Hay empresas más pequeñas que exportan 8 mil, 10 mil. Entonces, lo que se ha dado es acumular esas exportaciones para que puedas ser beneficiario del drawback. ¿Ok? Tienes hasta seis meses. Puedes acumular en seis meses, que es el tiempo que tú puedes solicitar el beneficio. Bien, ahora vamos con el tema de la importación y las modalidades y las modalidades de acogimiento. Bueno, hay dos, hay tres formas de que al momento que hagas tu solicitud, te va a decir la SUNAT. Ok, tú estás indicando que te vas a coger el drawback y para el beneficio del drawback tienes que tener un insumo importado. Ok, yo ya tengo mi insumo importado. Entonces, específicame cuántas son las modalidades, cuál es la modalidad de acogimiento para tu empresa, para tu exportación. Ahora lo vamos a ver y vamos a determinar ustedes en qué modalidad se encuentra. La modalidad número uno es que la misma empresa exportadora importe su insumo. Es decir, la empresa tiene la capacidad de importar sus etiquetas de Colombia. Vamos a poner un ejemplo de aquí Chile, Ecuador, Bolivia, que también hacen etiquetas. Entonces, yo mismo como exportador se me hace más fácil, se me hace más fácil de exportar mi propio insumo. Ok, entonces eso vendría a ser la modalidad número uno. La modalidad número dos, chicos, es que de repente yo todavía soy una empresa que recién estoy creciendo, soy un exportador en fase de crecimiento, todavía no tengo la capacidad de importar mis propios insumos. Entonces, lo voy a comprar y me sale más barato, lo voy a comprar a terceros y localmente. Es decir, lo voy a comprar, vamos a decir, a un proveedor cerca a mi planta para no gastar en el transporte o me salga más rápido, no, más fácil, más cómodo para mi exportación. Voy a comprar a una empresa aquí en Perú. Ok, entonces, pero esa empresa donde tú le estás comprando, te vendan un producto no transformado. O sea, no haya habido un proceso productivo aquí y que el insumo que hayan importado sea tal cual. Esa es la modalidad número dos. ¿Qué sucede? También hay otra modalidad que es la número tres. ¿Qué sucede? Que de repente yo soy una empresa que compro mis cajas, ok, este es un caso típico, compro mis cajas que yo utilizo para mis paltas, para exportar mis paltas. Yo le compro a Trupal, voy a poner un ejemplo, la empresa Trupal es grande, pero esta empresa Trupal importa el insumo para hacer mis cajas. Entonces, a mí me están vendiendo las cajas ya hechas, ¿no? Las cajas ya hechas. No hay un insumo, o sea, no es que lo importen. Sin embargo, la empresa, mi proveedor, sí ha importado un insumo para hacer mis cajas. ¿Soy afecta al beneficio drawback? Claro que sí. Es ahí donde tú te acoges a la modalidad número tres, que es acogerte por el insumo del insumo. Es decir, tú te vas a acoger por el insumo importado para hacer las cajas que te está vendiendo tu proveedor. ¿Hasta ahí todo claro, chicos? Con sus modalidades. Si no vuelvo a repetir. Siempre pregunto si están claros para que no se confundan. Sí, a ver, levántame la manito. Si todo está claro, si no vuelvo a repetir. Sí, gracias, gracias. Con un ejemplo. Ahorita voy a poner ejemplos. Sí, yo sé que con ejemplos se entiende mucho mejor. ¿Ok? Ahorita voy a poner ejemplos. Repita mis... Ok, no hay ningún problema. Todo claro. Voy a repetir con los ejemplos que vamos a hacer. Ok, Roxana. Rosa María. Voy a repetir con los ejemplos. No se preocupen. Bien, sigamos entonces con este ejemplo. El ejemplo que he traído es de la modalidad número uno. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa con la modalidad número uno? Yo soy una empresa que exporta polos, ya soy una empresa que exporta polos, y lo que yo hago es importo mi algodón, pago el 100% de los derechos arancelarios, mando a hacer mi algodón, perdón, mando a hacer mis polos, ya sea, no sé, en una textil de gamarra, o yo tengo mi propia fábrica, ¿no? Entonces yo exporto mis mis polos de algodón. Entonces yo ya soy beneficiario con él. La modalidad número uno, porque mi insumo yo lo estoy importando directamente. Es decir, yo soy importador y yo soy exportador. ¿Ok? Ahorita llegamos a los documentos, Alex. Ahorita llegamos. Luego, la modalidad número dos. ¿Qué es lo que sucede? Vamos a seguir con el ejemplo de los polos. ¿Qué sucede? De repente, yo agarro y compro mi algodón a una empresa Y. ¿Ok? La empresa Y importa el algodón, paga el cien por ciento de los derechos arancelarios para que sean acogedores del throwback. Luego, yo soy la empresa X, yo vendo, este, exporto mis polos, yo le compro a la empresa Y, le compro a la empresa Y el algodón por medio de una factura, una factura de compra-venta para demostrar. Y entonces yo hago mis polos y lo exporto. Eso es modalidad número dos. Quiere decir que yo agarro y le compro localmente mi algodón, ya aquí en el Perú. ¿Y qué tengo que exigir yo, chicos? Una factura de venta, ¿no? Donde se coloque ahí, hemos vendido tanto porcentaje de algodón, perdón, tantos kilos de algodón o sacos, como la unidad de medida que venda, ¿no? La factura de venta. Y si supera, recuerden que si supera de los 2.000 soles, tiene que ser bancarizado, ¿ya? Porque les van a pedir, las UNAD les van a pedir. Cuando, a ver, demuéstreme que has pagado a tu proveedor, te van a pedir la factura y en algunos casos, en las mayorías que me han tocado, es que me piden el pago a tus proveedores. Es importante tenerlos bancarizados. Todo en orden. Bien, muy aparte de tener tu factura de compra-venta de tu insumo local, tienes que tener una declaración jurada. Por ahí, mientras el doctor estaba exponiendo, vi una pregunta que decía, ¿hay un formato que la SUNAP da para las declaraciones juradas? Claro que sí, hay un formato en la SUNAP. Y que lo vamos a ver el día de hoy, cuáles son los requisitos mínimos, ¿ok? Esto es importante tener en cuenta al momento de hacer tu drawback, porque te van a observar. Chicos, esto es la mayoría de casos que he visto hasta ahora, por temas de mis clientes, que me piden hacer su drawback, la mayoría, lo primero que hago es revisar su declaración jurada, porque hay muchos errores en cuanto a la declaración jurada por parte de su proveedor. A veces, por ahí alguien decía, mi proveedor tiene la culpa porque me colocó un dato mal, ¿no? En realidad, la fiscalización, la multa, no va a ir por el proveedor, va a ir hacia ti, que tú eres el exportador y que tú eres el beneficiario del drawback. Es decir, hay una responsabilidad por parte del exportador revisar la información que te está dando tu proveedor y, por ende, tus proveedores tienen que ser confiables, formales, ¿ya? Eso es lo importante. Este es un ejemplo que te está dando la SUNAT para que tú puedas no confundirte. Te lo está dando ya listo. Aquí está, Sara, la información que debe ir en la declaración jurada. Número uno, lugar y fecha, obviamente. Los señores, la empresa que te está vendiendo, los proveedores, ¿ya? Tiene que ir especificado la factura y la dan de importación para que de esa manera el, la SUNAT pueda verificar que efectivamente esa importación haya pagado el 100% de los derechos arancelarios para que puedan acogerte al drawback. Aquí está. Pueden colocar arriba, abajo. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo. Este es el ejercicio. Y lo importante es que tiene que estar la, el nombre, firma, DNI del representante legal. Es importante. Nombre, firma del representante legal y su DNI. También te piden, ¿no? Que se especifique los ítems que tú hayas comprado, ¿no? Por ejemplo, aquí les traigo un ejercicio de esta empresa que vende, vende, vende etiquetas adhesivas. Si se dan cuenta, aquí está por medio de la presente, aquí está el nombre de tu proveedor, el RUC de tu proveedor, que es necesario. Aquí está, declaramos, porque todos los documentos, bien sabemos que todos los documentos que tú envías a la SUNAT para solicitud de drawback es bajo una declaración jurada, ¿ya? Hay que tener en cuenta eso. Cuando tú le das enviar a tu solicitud drawback, es como una declaración jurada. Aquí está, en este caso, el proveedor ha detallado la factura de venta, la fecha que se le ha vendido, o sea, tienes que estar la fecha de emisión de la factura, la descripción de la factura. Este es muy importante. Les cuento un caso de mi cliente que perdió el drawback. En la factura de venta, ellos compraban tapas, chicos, ellos compraban tapas, vamos a poner ya, tapas M25 por M20, ¿ok? La descripción. En la factura decía tapas, perdón, en la declaración jurada decía tapas M25 por M20, pero en la factura emitida solamente decía M25 por M20, es decir, se habían olvidado de colocar la palabra tapas. No había una coherencia o una igualdad de información, porque eso es lo que te pide la SUNAT, que todos tus documentos estén iguales, estén acorde a la información y hay una trazabilidad. Entonces, la persona que revisó la solicitud drawback miraba que la factura decía M25 y M20 y la declaración jurada decía tapa M25 o M20, entonces hubo una incoherencia de información, ¿no? Por más que sea una palabra chiquita, tapas, ¿no? Que es lo relevante de la información. Entonces, pero ya había una declaración jurada, un tema contable, no pudieron anular la factura para que vuelvan a declarar y todo un tema contable. Entonces, es importantísimo, chicos, que cuando ustedes reciban la información, porque ustedes como exportadores son los primeros en recibir la información de sus proveedores al inicio de la compra, tienen que verificar la información, tanto la factura como la declaración jurada estén la misma información, ¿ok? Dice, ¿cómo cruzar información para saber si mi proveedor pagó el 100% por el 100% de los derechos arancelarios? En el portal de la SUNAT, tú puedes fijarte, Carlos, ¿no? Por el número de DAM de la importación, puedes fijarte si tu proveedor ha hecho uso de algún tipo de beneficio arancelario, algún tratado, puedes ver cuánto ha pagado, ¿no? En la SUNAT mismo, esa información es pública. Bien, pero eso sí tienes que tener tu número de importación, por eso es importante. Exacto, Jacqueline dice, al final del caso le denegaron el drawback y no procedió por los términos diferentes en la documentación. Este, no es que le hayan denegado Jacqueline, sino que por un tema de rectificación en temas contables, porque era una factura, ¿no? Entonces, no pudieron anular la factura y para hacerlo un poco más grave o un poco difícil subsanar, es que la guía de remisión tampoco decía tapas, decía M20 por M25, o sea, no había cómo demostrar, ¿no? Y la DAM de exportación, la DAM de importación, sí decía tapas, sí decía tapas. Es decir, si vamos al mismo ejemplo, tu guía de remisión de venta tiene que decir tapas, tu factura tiene que decir tapas, tu declaración jurada tiene que decir tapas y tu DAM de importación tiene que decir tapas si es el producto que tú has comprado, ¿no? Si es el insumo con el cual te estás acogiendo. ¿Sí? ¿Me deja entender? Y es importante aquí colocar la serie de la DAM de importación, es muy importante porque lo tienes que declarar, que DAM, si bien es cierto, un DAM puede tener 20, 30 series, ¿no? Entonces tú tienes que decirle a tu proveedor cuál es la serie que ha utilizado para la venta que ha hecho contigo, ¿no? Y no se olviden, no se olviden que tiene que tener la factura del representante legal, ¿ya? Y el DNI, chicos, el DNI es crucial. Sara, la descripción también es crucial. Dice, Renan, ¿se podría volver a pedir el droga con todos los requisitos? Claro que sí, siempre y cuando tú subsanes la observación que te ha hecho el vice de aduanas, ¿no? Si de repente te están, te han rechazado porque has digitado mal, ya has digitado mal una fecha de factura que suele pasar muchísimo, puedes rectificar la, tu solicitud y no hay ningún problema. Sin embargo, si te dan una, un rechazo no subsanable y revisas la información y te has confundido, no lo sé, puede ser un insumo o potencia de información, puedes revisar tu proceso productivo si hay otro insumo y puedes volver a pedir, ¿no? No, la SUNAC no es que te diga rechazo no subsanable y ya perdiste tu droga crecerá. No, no, hay para que lo puedas volver a revisar tu información, tratar de que todo coincida, de que todo esté correcto y volver a presentarlo, no hay ningún problema. A ver, este es otro modelo de declaración jurada que emite American Quality. Esta venta ha sido de cintas de embalaje 3M que utilizan al, este, la empresa Cultimarine, que es el cliente mío, utiliza las cintas de embalaje para sellar sus cajas de tilapia fresca, entonces se acogen por este insumo. Aquí está. Si bien es cierto, chicos, van a ver, me van a decir, Vintia, pero esto no es un mismo modelo que me has mostrado y que dice la SUNAC. No, la SUNAC no te dice que tienes que hacer estricto con ese modelo. Lo que te pide es que esté la información que ellos solicitan. Si se dan cuenta, aquí primero colocan la factura de venta y en la parte de abajo colocan el insumo importado, o sea, la declaración de la importación. Entonces, no hay ningún problema porque se está cumpliendo lo que te está solicitando la SUNAC, que esté la factura, la fecha de la factura, la dan de importación, ¿sí? Y la descripción, obviamente. Dice, por ahí, vamos a responder las preguntas. Wow, me han pasado una pregunta de... ¿Por qué en una declaración jurada no siempre figuran todas las facturas que mi proveedor me ha emitido? Ah, ya, es una factura, una declaración jurada por factura. Ya, es una declaración jurada por factura. Algunas empresas lo que hacen es este, colocar dos, tres facturas en una declaración jurada, pero lo que yo aconsejo, chicos, es que ustedes pidan una declaración jurada por factura, para que haya un orden correcto y no se confunda, ¿sí? Para evitar. Yo sugiero eso. ¿Ok? Sugiero eso. Si la unidad de medida de DAN con la factura de compra es diferente, ¿qué pasa? Moisés. Dependiendo de la... Dependiendo de la modalidad Moisés. Porque si estamos viendo la modalidad número dos, que es no sufre una transformación, que te están vendiendo, tú importas tapas y tú has comprado tapas, no sufre una transformación especial, ¿no? Aquí en nuestro país, entonces es la modalidad número dos. ¿Ok? Entonces, ahí sí debería de haber una, este... una misma unidad de medida, ¿ok? O también puede suceder de que te lo vendan por lotes, ¿ok? Y te lo te vendan por unidades, no hay ningún problema. Sucede en la modalidad número tres, ¿ya? Sucede en la modalidad número tres, que de repente el trupal importa, no sé, un pegamento, este... importe las... bobinas de papel, ¿no? Entonces, la unidad de medida son bobinas, ¿no? No va a ser en tu factura. No, no específicamente tiene que ser la unidad de medida, Moisés, ¿no? Entre la factura, ojo, la factura de importación con la factura de compra, no necesariamente, pero sí tiene que coincidir la unidad medida de tu declaración jurada y tu factura de compra local. Ahí sí tiene que coincidir, ¿no? La unidad de medida. Bien, esta es una factura, si se dan cuenta, esta es una factura de venta, aquí está su declaración jurada y aquí está su cinta adhesiva, ¿ya? Aquí hay algo importante que hay que recatar. Si bien es cierto, esta empresa ha comprado dos ítems, ha comprado el fill y ha comprado la cinta de embalaje. Entonces, a ver si por ahí alguien se da cuenta. Solamente tenemos, ¿no? Solamente tenemos declaración jurada por la cinta de embalaje. ¿Qué quiere decir eso, chicos? A ver si hasta ahí me han entendido. Un proveedor, ¿ya? Un proveedor puede venderte tres, cuatro insumos, no hay ningún problema, ¿no? Y te da la declaración jurada solo de un insumo. ¿Qué significa esto? Chicos, no sé, hermano. Que solo importa un insumo, puede ser que hace una declaración por cada productor, puede ser también, pero más por el que solo importa un insumo, de repente lo hacen aquí, o de repente los demás insumos se han acogido a algún beneficio, también puede ser, ¿no? Que solo han importado un insumo, exacto, que solo ha importado un insumo. Exacto, que los otros insumos no entraron en un proceso productivo, no, no especificadamente, Miriam. Porque si no ha pasado un proceso productivo, o ha sido una compra-venta, podrías hacer bajo la modalidad número dos. ¿Ya? Recuerden eso. Bien, y la modalidad número tres, como les decía, una empresa puede importar cartón corrugado, esa empresa de cartón corrugado hace un proceso productivo a esa empresa, y en, perdón, en esa misma empresa, y lo que hace es vender ya las cajas listas, ¿ok? Cartón corrugado, y ellos hacen el proceso productivo, como les decía la empresa Trupal, ellos importan grandes lotes de papel, de bobinas de cartón corrugado, de bobinas de papel transparente, diferentes cajas que ahora existen para los exportadores. Entonces, ellos hacen un proceso de transformación en nuestro país. Entonces, a mí ya me venden el producto final, el producto ya terminado. Entonces, no hay un proceso productivo. Pero, sin embargo, si revisamos, dentro de su proceso de mi proveedor, hay un insumo que ellos han importado, que en este caso podría ser el cartón corrugado. Entonces, sí soy afecto al drawback. Por lo tanto, mi modalidad de acogimiento es la número tres. Aquí he traído otro ejemplo. Exacto, Miriam. Es la modalidad número tres. Aquí he traído otro ejemplo de Trupal mismo. Aquí podemos ver clarísimo, aquí podemos ver clarísimo cuál es el proceso de transformación para hacer una caja de paltas de 11.2 kilos, pegada, genérica, que es la CRAF. Entonces, aquí en la declaración jurada, se ve la factura de venta, la 2.3.5. Se está viendo la fecha de la emisión de la factura. También se declara la descripción. Ya se tiene que colocar en la declaración jurada la descripción. Y al costado, chicos, miren qué pasa. Al costado donde dice la dan de importación. Nosotros somos el Trupal para servirles. Hola, Juan, un gusto, un gusto que hayan podido entrar. Siempre pongo ejemplo porque son una empresa grande y hacen el proceso correcto de sus declaraciones juradas. Hay muchas empresas proveedoras que se tienen que modificar sus declaraciones juradas, revisar. Por eso, chicos, a ustedes como exportadores, revisen bien su información, por favor, para que no les rechacen la zona a su solicitud. Revisen su declaración jurada, que es muy importante para las modalidades número 2 y modalidades número 3. A ver, chicos, si se dan cuenta aquí, esta empresa ha utilizado cuántos insumos para hacer su caja. 4, 2, 4, 4. Exacto. Ellos han utilizado, o mejor dicho, ellos han importado 4 insumos dentro de su proceso productivo para hacer la caja de palta de 11.2 kilos. Entonces, por ahí alguien me decía, tengo que declarar todas las importaciones de mi declaración jurada, efectivamente. Aquí le he puesto grande, como un ojo. Declarar todas las dan y las series. Otro error que sucede muchísimo es que no se fijan en las series. Si se dan cuenta, aquí lo que su proveedor te está diciendo, por si acaso, de este papel craft, ¿no? Que yo he importado, estoy utilizando la serie número 1. Ya tienes que declarar la serie número 1. ¿De cuánto? De 11 series que he importado, he declarado. De igual forma, en el 2019 yo he traído papel craft de Lineboard y te estoy indicando que yo he utilizado para hacer esta caja de 11.2, estoy utilizando la serie 12. Tienes que declarar la serie 12, no la serie 1, no la serie 20, la serie 12. Sucede muchísimo. Ah, dice Virginia, recién te hice el error, ¿por qué te están rechazando tu solicitud? Entonces, tienes que declarar todas tus declaraciones, todas tus dan de importación que te piden. De igual forma aquí, aquí les pongo otro ejemplo, igual de la empresa, ¿no? Ellos han vendido caja para congelados, ok, caja para congelados, ok. Dice Grecia, yo importé una tonelada de papel para mi producción y solo utilicé la mitad de mis insumos importados, ¿puedo pedir devolución drawback? A ver, a ver, dice, yo importé una tonelada de papel para mi producción, ok, y solo utilicé la mitad de mis insumos importados. Bueno, obviamente, eso no tiene nada que ver. Si tú has importado un lote, de repente te has estoqueado Grecia, ¿no? Por tema de la pandemia, todo está subiendo, los lotes están carísimos, entonces tú te estoqueas. Pero acuérdate que... Exacto, si no dicen que uses todo. Exacto, Miriam. Miriam está ya lista para este diplomado. Entonces, no es necesario, pero eso sí, tienes que tener tu cardex, ok. Te van a pedir tu cardex, que ahorita lo vamos a ver. Aquí está, esta es otra empresa que vende cajas, chicos, ahí les estoy dando los datos. Aquí está la factura, acuérdense que en las facturas tienen que colocar la información necesaria, por ejemplo, la unidad de medida, que es importante, ¿no? Algunos colocan las guías de remisión, que también es importante que se lo quitan, ¿no? Entonces, terminando el tema de los insumos, así, de una manera veloz, quiero que me digan, por favor, ¿cuál es la modalidad que ustedes se acogerían de acuerdo a la empresa que están trabajando? ¿Cuál es la modalidad? O para aquellos que no están trabajando, ¿cuál es la modalidad que no están trabajando? A ver, chicos. La uno más fácil, dice Miriam. La primera. Exacto. La segunda, Catherine. Sí, correcta, la primera. Yo importo. Claro, la primera modalidad, si bien es cierto, no necesitas muchos documentos como la segunda y la tercera, ¿no? Porque tú mismo importas, entonces colocas tú dando importación y ya está, ¿no? Pero es un tema de revisar los costos de la empresa. Listo. Me da mucho gusto que estén participando, chicos. Entonces, aquí una nota interesante. ¿Qué sucede si dentro de mi proceso de producción yo utilizo, no lo sé, vamos a ver, tres insumos, ¿ok? Tres insumos. Vamos a colocar que yo utilizo caja, etiquetas y cinta en embalaje. Vamos a poner el ejemplo a ver si están atentos. ¿Qué sucede si mi caja está con valor en cero? ¿Qué sucede si mi caja está con valor en cero? Entonces, ya no es posible cogerme al drawback. A ver, chicos, voy a poner varios ejemplos. Ojo que en mi proceso de producción, vamos a poner que yo estoy exportando jengibre, que ahorita está el boom. Ya, yo exporto mi jengibre y dentro de mi jengibre yo utilizo cajas de cartón, etiquetas y cintas en embalaje. Y dentro de mis tres insumos, ojo, de mis tres insumos, las cajas tienen valor en cero. ¿Puedo cogerme el drawback? Ya perdí mi drawback. ¿Ustedes qué dicen? Por ahí dice, no se acoja el drawback. Dice Adalí. ¿Qué dicen los demás, chicos? Si se puede, dice Eduardo. Los demás somos cuantas personas en la sala. Chicos, lo que yo siempre digo, si ustedes participan, se les va a quedar más la información. Si están escuchando, se les va a quedar, pero no lo van a recorrer mañana. Si es el único, no se puede. Sí se puede. Solo los que tienen advalores. Ah, Katy dice, sí se puede, pero solo los que han cancelado advalores. No se puede, no sé qué es o por qué lo pagan. Mira, las otras dos se pagaron. Claro, las otras dos sí pagaron advalores, ¿no? Sí, si los otros insumos tienen advalores, sí pueden. Exacto, exacto, exacto. Lo que les decía el doctor. Si ustedes tienen tres insumos y solamente un insumo tienen advalores cero, ustedes pueden acogerse al drawback por los demás insumos, ¿no? ¿Qué sucede? Ahora el caso al revés, a ver si me han entendido bien. ¿Qué sucede si mis dos insumos, ok? Si mis cajas y mis etiquetas tienen advalores cero y solamente mis cintas de embalaje he pagado mi arancel, mis 100% de derechos arancelarios. ¿Puedo cogerme al drawback? ¿Sí? Sí, sí se puede. También, exacto, chicos, me da mucho gusto que hayan entendido el ejemplo. Sí se puede. Lo que dice la norma es que con tal que dentro de tu proceso de producción al menos un insumo haya pagado el 100% de los derechos, eres acreedor de este beneficio, ¿no? Claro que es, dice Junior. Exacto. Ahora, pregunta capciosa. Si solamente un insumo, si solamente un insumo he pagado mis derechos, ¿tengo que declarar los tres? Si solamente un insumo, he pagado los derechos, ¿tengo que declarar los tres insumos? A ver, chicos. Ah, se demoran en responder. ¿Quiere decir qué? No, dice ahí, solo se declara uno. No, sí, no. Uy, hay muchas respuestas. Sí, sí, sí. Exacto, sí, tal vez. Chicos, sí se puede. Sí, pero debe para sustentar. Exacto, Omar Coronel. Se tiene que declarar los tres, chicos. Se tienen que declarar los tres. Si mis valores, si mis dos insumos tienen al valor en cero y solamente un insumo he pagado el 100%, la norma dice que lo tienes que declarar todos, ¿ya? Todos. Por más que tengan al valor en cero, lo tienes que declarar. ¿Ok? Listo. ¿Qué pasa si tengo una nota de crédito? Chicos, esto lo vamos a ver igual con más ejercicios en el tema del curso. ¿Qué pasa si tengo una nota de crédito y primero reduce mi valor FOB? ¿Ok? Yo he exportado 50 mil dólares y de repente mi fruta, mi uva llegó hecho pasas a China, ¿no? Por un tema de calibrado, de repente mi contenedor la cadena de frío se cortó, etcétera, etcétera, etcétera. Y mi uva, Red Club, siguiendo el ejemplo, llega hecho pasas a China. Y mi proveedor me hace todo un lío y me manda mi nota de crédito por el 50% del producto. ¿Ok? Entonces de 50 mil dólares, que es mi valor FOB, tengo una nota de crédito por 25 mil. Entonces, ¿por cuánto tengo que pedir mi droga? ¿Por 50 mil o por 25 mil? Chicos, ¿ustedes qué dicen? 25, correcto. Entonces, todos respondieron lo mismo. Correcto, 25 mil. Para eso, tienes que hacer una rectificación del valor FOB. Es decir, tienes que ingresar a la SUNAP y hacer tu solicitud de rectificación de valor FOB, adjuntando tu nota de crédito. Si ustedes piden por el 50 mil dólares, que es el valor total, sin la nota de crédito, ya es multa. ¿Ok? Si se emite una nota de crédito, ahí está. ¿Ustedes qué opinan si se emite una nota de crédito? Es el mismo ejercicio, chicos. Es la misma lógica. ¿Qué sucede si mi fruta, que eso sucede mucho con las frutas, qué sucede si mis mandarinas, mis naranjas, yo les porto a 5 dólares el kilo y cuando llega a Estados Unidos, por la elevada, este, consumo, mi caja ya, perdón, mi mandarina ya no vale 5 dólares. Mi mandarina llega a 8 dólares. ¿Ok? Entonces, por el valor del mercado, yo tengo que emitir mi nota de crédito porque mi fruta vale más. ¿Ok? Entonces, emito mi nota de débito y mi valor FOB aumenta. ¿Qué harían en ese caso? ¿No? Por lógica. ¿Van a pedir por su valor anterior? No les conviene, chicos. ¿No? Aumenta el valor FOB. ¿Qué harían en ese caso? De igual forma. No lo aumento, dice Miriam. ¿Cómo que no lo vas a aumentar? Estás perdiendo plata, Miriam. El bruto, en ese caso. ¿Por los dos? ¿Cómo por los dos? Virginia, me desmayo. ¿Cómo vas a pedir por los dos? Exacto. Rectifico y pido el correcto. Exacto. Rectifico mi valor FOB. Hago mi solicitud de rectificación de valor FOB por mi nota de débito. Ok. Ya no es 50, es 60 mil dólares. Entonces, cuando me den el ok en mi rectificación, entonces pido mi drawback por 60 mil dólares. ¿No? Porque mi valor FOB ha aumentado. Tengo mi nota de débito que lo sustenta. ¿Cuáles son el plazo? Son de 180 días hábiles. Ok. Si es nota de crédito por volumen y venta y se da de seis meses posterior y ya se cobró el drawback. ¿Qué sucede en este caso? Tienes que rectificar. Tienes que rectificar. Porque estás cobrando. Estás cobrando un drawback que no te corresponde. Por el monto que no te corresponde. ¿Sí? Tienes que rectificarlo. Exacto. 180 días hábiles después del embarque puedes pedirlo. Después de la numeración. Ok. De la DAN 41. Después de la DAN 41. Exacto. Rectificar y devolver. Hay un proceso de solicitud de rectificación. Chicos. Ya. De rectificación. Si te equivocaste. Como por ahí dicen. Es mejor que tú te des cuenta. O sea, que te autoliquides. Por ahí alguien me va a dar la razón. Es mejor que tú te autoliquides a que la zona te encuentre. ¿Por qué? Las tasas de multa son diferentes. Ok. Si encuentras un error tú mismo, autoliquídate y corrige ese error. Bien. Para terminar. Me parece que tengo hasta la... ¿Hasta aquí la tengo? Por ahí él me puede decir, Omar. Yo hablo mucho. Me tienen que controlar con la hora. Para avanzar rapidito con el tema de producción por encargo. El doctor decía ¿Qué? ¿Para qué? ¿Hasta las 5? No, chicos. Mi garganta. Me quedo sin garganta. ¿Hasta las 8 de la noche? Vamos a hacer otro curso. ¿Hasta las 8 de la noche? ¿Hasta las 8? Qué bueno que se estén divirtiendo. La idea es divertirnos y aprender. ¿Sí? El doctor decía que uno de los requisitos es que tú seas productor y exportador. ¿Ya? ¿Pero qué pasa, Vitya? ¿No? Si de repente yo soy un emprendedor. ¿Ya? Si yo soy un emprendedor y recién estoy incursionando en el rubro y no tengo terreno ¿No? Para hacer mi propio sembrío de paltas. Vamos a poner el ejemplo. Hay muchas empresas que hacen eso. ¿No? Yo no tengo la capacidad, no tengo mis tierras de paltas para yo exportar. ¿No? ¿Qué hago en este caso cuando yo tengo clientes en el exterior y yo sé que puedo vender? Entonces, yo compro mi materia prima. ¿Ok? Ya compré a autores, acopio mis paltas, acopio. Pero, Vitya, tampoco tengo planta de producción. No tengo una planta que esté acreditada, por cierto, que tenga sus permisos correspondientes. No tengo. Entonces, ¿qué ya perdí? Ya no puedo ser exportador y ya perdí mi droga. No es así. Lo que te dice la zona es que hay varios tipos de producción por encargo y que seas productor exportador en diferentes instancias. Número uno, como lo hemos visto en los insumos, número uno es que tú tengas tus propios sembríos y tengas tu propia planta y que tú seas una empresa establecida y que ya tengas todo su proceso, ¿no? Y tienes tu propia planta de procesos y que ahí mismo se haga la transformación de tu producto. Pero, ¿qué sucede con las medianas y pequeñas empresas que de repente tienen que encargar su proceso productivo a otra empresa? Ya sea parcial o total. La número dos es que tú encargues tu proceso productivo de forma parcial. ¿Ok? Es decir, yo tengo mi fruta, yo tengo mi palta, yo sigo con el ejemplo de la palta, y le llevo a una empresa maquiladora, ¿no? Le llevo a una empresa maquiladora que me haga el proceso de producción de mis paltas. Es decir, le llevo mis paltas en bruto y esta empresa me va a hacer el proceso de lavado, pesado, desinfección, selección de la palta, me va a colocar las paltas en las cajas que yo le voy a dar, y me va a hacer el proceso de enfriamiento, en mi caso de mis paltas, el proceso de enfriamiento, y me va a hacer el despacho. ¿Ok? Ese es un punto. ¿Qué sucede si de repente yo soy una empresa de textil? Que eso es lo que sucede mucho. Lo único que necesito es que yo puedo hacer el remalle, yo puedo hacer el corte, ¿no? Yo tengo mi propio textil, pero sin embargo no tengo la parte de darle color, el teñido, ¿no? Entonces encargo ese proceso de producción. Es una parte de mi producto terminado para exportar. Entonces, ¿qué es lo que yo acredito? ¿Cómo yo puedo acreditar ante la SONAT en medio de una fiscalización? ¿Ok? O cuando te lo solicito, ¿cómo puedo yo determinar que efectivamente sí soy productor exportador? Aún así, dando terciarizado mi proceso de producción por medio de un, a ver chicos, de una factura y un contrato. ¿Ok? Eso es que quede clarísimo. Estos dos, exacto Miriam, por estos dos documentos tú puedes acreditar que tú eres un productor exportador y que tú como exportador estás dentro del proceso productivo de tu producto exportar. ¿Ok? Entonces, número uno, te van a pedir tu factura, que dentro de tu factura tiene que estar el servicio que te han hecho, ¿ya? Que ahorita vamos a ver el ejemplo. Te tienen que detallar muy bien. Y en tu contrato de producción por encargo tienen que estar establecidas las cláusulas, ¿ya? Que tú vas a verlo con tú. A ver, Grecia dice, si yo lo hiciera, y si lo hiciera yo, mi hijo. A ver, Grecia. Eso lo expliqué. Si lo hicieras tú, mi hijo, si tú, bien por ti, ¿no? Te felicitamos. Que tú tienes tu propia planta de producción. Entonces ya no es necesario presentar ningún tipo de facturas ni contratos, ¿no? Porque es tu propia planta. Tienes que tener declaración en la zona que tú tienes planta, eso sí, ¿no? Aquí está, chicos. Esta es la factura que te van a pedir la SUNAT. Y esto es importantísimo. Anótenlo. Tiene que tener la factura el desglosado de tu servicio. Sucede que uno de mis clientes dice, Vite, ellos me hacen el proceso de maquila, ¿ya? Me hacen todo el proceso de lavado. Y en su factura solo sale, se vendió 2.500 cajas, servicio de producción por encargo del contenedor número total. ¿Y cuánto te cobran? No sé, pues, 10 céntimos por caja. Ya está. Rechazado. La SUNAT te lo va a rechazar. Lo que te pide es que detalles qué es lo que incurre ese servicio. Por ejemplo, aquí, en esta empresa, le han hecho el servicio de cajas. A ver, sí, cajas, faltas. Entonces, ¿qué le han hecho a esta empresa? Paquimaito, ¿no? Han producido 4.535 cajas, la unidad de medida, y que interviene su servicio. Desinfección, lavado, selección, empaque, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso colocan hasta la variedad de la palta. Entonces, a lo que voy, chicos, es que el servicio, la factura de servicio tiene que estar muy detallado, que es lo que te hace tu proveedor, ¿ya? Aquí, de igual forma, esta empresa, que hacen uvas o arándanos, exacto, arándanos, incluso colocan despacho en fundo natal. Quizás esta empresa tiene muchos fundos, muchas direcciones, muchos packing, y tienen que declarar en dónde ha sido, ¿no? En dónde ha sido el despacho, o la transformación del producto. ¿Qué es lo que dicen acá? Que incluye el servicio de 90 cajas, ¿no? 90 unidades, de recepción, selección, embalaje, paletizado, etiquetado, enfriamiento, conservación, frío, de arándanos, frescos, en caja. ¿Ves? Son muy detallados los servicios de maquila. Te lo van a pedir. Y este es un modelo que da la SUNAT para que hagas tu contrato. Muchos me preguntan, ¿Vitia? ¿Dónde saco mi contrato? Y todo el tema. ¿Qué cláusulas tienen que tener? ¿Cuáles son las cositas que tenemos que tener en cuenta en los contratos? Se va a ver en curso, ¿sí? Y aquí les he traído unos puntos rapiditos que te van a pedir en una fiscalización, o te lo van a pedir en el momento de un rechazo subsanable. Te van a pedir que adjuntes, qué sé yo, puede ser el diagrama de flujos. Te van a pedir de tu proceso de producción. Así que le tienes que pedir a tu proveedor cuál es su diagrama de flujo. Un proceso simple. Y órdenes de producción. En caso de una fiscalización, te piden las órdenes de producciones para que vean que efectivamente hay una transformación allí. Y para que vean fechas también. Acuérdense que las guías de remisión tienen que ser la misma dirección donde ha hecho tu despacho, donde se ha hecho la transformación del producto. Te van a pedir el CARDEX. En las fiscalizaciones te van a pedir un CARDEX para que vean cómo han sido las entradas y salidas de tus insumos. Insumos y tus ventas. Eso sí. Y el registro de inventarios permanentes valorizados. Te los van a pedir. Las declaraciones. Aquí está. Si entramos donde VITIA se hace todo este tema que me has explicado, aquí. Entras a SUNAT en la parte de aduanas y ahí está el acceso directo a Drawback. Esta es la plataforma del sistema que los vamos a ver más detallados más adelante. Entonces, esto es cómo se ingresan las solicitudes. Paso por paso que les he explicado, ahí lo vamos a detallar. Como les decía al inicio, actualmente ya nos permiten subir tus facturas, tus declaraciones juradas, tus facturas de servicio de maquilla. Te permiten subirlo en PDF en lo mayor de un mega. Antes había todo un tema. Donde VITIA se detectan los rechazos subsanables y no subsanables, o si de repente tu solicitud ya ha sido aprobada en tu mensaje, perdón, en tu buzón SOL. En tu buzón SOL se va a notificar. Aquí, en este caso, por ejemplo, el cliente dice, el cliente cultivarín ha mandado su solicitud a la aduana aérea, porque está solicitud 200-235-2020, y en el mensaje dice de que su solicitud ha sido aprobada automáticamente. Es decir que la empresa hay unos indicadores que le ha ido bien, y que la solicitud no necesita revisión, y que es aprobada automáticamente. Aquí está. Cuando es aprobada automáticamente, de igual forma, te llega una notificación a tu buzón SOL donde te dice que tu drawback, el dinero de tu drawback, ha sido depositado a tu cuenta. Aquí está. A esta empresa le han devuelto 17.299 soles, porque todo es en soles, chicos. Ha sido abonado a la cuenta bancaria de la empresa. Y pueden verificar. ¿Cómo veo yo, cómo puedo diferenciar el monto del drawback en mis cuentas, en mis transacciones? Porque lo van a detectar aquí, Nación B doble, que es el Banco de la Nación. Acuérdense que todo lo que es el dinero del drawback sale del Banco de la Nación. Y en soles. Lógicamente aquí van a colocar drawback 2B doble y sale el número de la solicitud. Esta empresa ha recibido 56.000 soles y 64.000 soles. Esto ha sido el año pasado, de uno de mis clientes. Bien, los rechazos subsanables. Rapidito, repito que yo me voy a hablar. Si compro papaya, lo embalo y exporto, solicita drawback, tendríamos que revisar ahí, Moisés, cuál es el proceso de transformación de tu papaya. Hasta por lo que veo, embalarlo, pero qué más. Debe haber un proceso de por medio. No es que tú compras el papaya, lo embalas y lo exportas. No, tiene que haber un proceso de transformación ahí. Bien, pero podemos revisarlo y yo creo que sí. Revisemos con respecto a los rechazos. Dice, el error de transcripción o de cálculo que se verifique entre la forma transmitida. Ya, estos les estoy dando los tips de cuáles son los rechazos más frecuentes. Número uno es por error de tipeo, chicos. Error de tipeo, se colocan en la fecha mal, o de repente has adjuntado dos veces la factura y no has adjuntado la declaración jurada, se te pasó. Entonces, esos son los rechazos subsanables más recurrentes que hay. La digitalización está incompleta, la emisión del registro, algo te has olvidado, o la emisión o sello firma del documento de la solicitud. En este caso, como es mesa de partes virtual, ya no es necesario, pero rechazan mucho con respecto a la... Ok, 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 gracias. Y firma de la documentación presentada en el Tresunat, te rechazan mucho porque tu declaración jurada, tu declaración jurada no está bien su nítida, la firma de tu proveedor, o no está el DNI, que eso mucho sucede. Y, ¿qué es lo que pasa con los rechazos no subsanables? Cuando te rechazan, cuando hay un incumplimiento de algún requisito establecido, que ya lo hemos visto con el doctor, te lo rechazan, un rechazo no subsanable. También sucede, los rechazos no subsanables, chicos, es que cuando la Tresunat te dice, por favor, estimados, ¿no? Corrijan o adjunta la factura número tal para revisarlo de forma más legible. Tú las juntas y sigues siendo inlegible. Entonces, cuando te rechazan dos veces a tres veces por la misma observación, entonces la Tresunat te lo pone como no subsanable, para que lo vuelvas a revisar y lo vuelvas a hacer con tranquilidad. Es por eso que no se asusten. Cuando hay un rechazo no subsanable, no significa que ya perdiste el robot, ¿ok? No significa que ya lo perdiste. Lo puedes volver a hacer levantando las observaciones que te ha dado el vista. Listo. ¿Cuántos son los plazos máximos que tienes para acogerte, perdón, para levantar las observaciones de tu solicitud? Dos días hábiles, ¿no? Dos días hábiles tienes para levantar las observaciones. ¿Dónde veo mis rechazos, Bitia? ¿Dónde lo veo? ¿Qué cosas es lo que me está diciendo? En tu buzón solo. En este caso, a este cliente mío le rechazaron porque no digitalizan la declaración jurada de su proveedor. Es un error común, ¿no? Se olvidan de declarar. Entonces, ¿qué tienes que hacer ahí? Ingresar a la solicitud y volver a adjuntar. ¿Ok? Flujograma de tu solicitud drawback. Número uno, ingresas a tu buzón SOL. Perdón, ingresas a tu solicitud drawback con tu clave usuario SOL. Ingresas el registro de tu cuenta bancaria, que tiene que ser en SOL de cualquier banco. De cualquier banco, lo único que te piden es que sea SOL. Registras los datos de la solicitud, ¿no? De una forma correcta, que lo hayas revisado bien, que coincidan tus cajas, ¿no? Que sucede mucho que exportan 300 cajas y solamente declaran 100 cajas. Sucede muchísimo. No tienen que coincidir que si has exportado en tu declaración de DAN 41, has exportado 300 cajas, entonces tienes que haber comprado 300 cajas. O tienes que haber usado 300 cajas. Digitalizas los documentos si te corresponde. Numeras la solicitud y al minuto, o menos quizás, te sale el tipo de selección. Así como sabemos en la importación sí que a qué canal nos toca, o en la exportación también qué canal nos toca, de igual forma se trabaja el tema del drawback de tu solicitud. Ha sido aprobada automáticamente, como ya lo hemos visto, o ha sido para una verificación documentaria. Aquí hay dos tipos. Si nos ha salido aprobación automática, ¿no? En un plazo de cinco días como máximo, la SUNAT tiene para hacerte el depósito o la transferencia de tu drawback. En caso que haya recibido una revisión documentaria, entonces tenemos dos tipos de situaciones. En caso de que sea un rechazo subsanable, entonces corrijas lo que el VISTA te está indicando y lo vuelves a presentar. Y si está correcto, entonces pasa a aprobación y abono. En caso de que sea algún tipo de revisión documentaria, como rechazo no subsanable, entonces revisas bien y vuelves a presentar tu solicitud y regresas al paso número uno. Gracias.